Ok, chat, vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Vamos a jugar Call of Duty El Warzone Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a jugar dúos Y voy a jugar con ustedes Cada dúo va a entrar conmigo Por dos partidas Y después le da el chance a alguien más ¿Sale? Hola, hola, hola ¿Qué onda, carnal? ¿Ya listo? Muy bien, sí, sí, ahí vamos Dos partidas nos vamos a echar, manito ¿Nos maten o no nos maten? ¿Ganemos o no ganemos, va? Del 1 al 10, ¿qué tan bueno eres? Ahora hay un 6 Un 6, ¿consideras? Ok, a ver si me carreas Entonces, ¿dónde quieres caer, manito? No sé, tú irás ¿Yo? ¿Cabemos en hangares? ¿No hay pecs? Va Oye, ¿de dónde eres? De Colombia De Colombia Muy bien Aquí va uno No puede ser posible A mí siempre me bajan de dos tiros No, pues es mexicano Se llama huevito de frijol Ah, es el mismo El huevito de frijol, ¿te tratá? Huevito con salsa, se llamaba Ese, cabrón Acá hay uno Voy No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eh, no, tienes letales Oye un vidrio No puede ser, ¿dónde está este tipo? No sé por qué me canceló el supply No sé por qué me canceló el supply Me agaché y me hemos cancelado el supply Pues ni modo Órale pues, ahorita nos vemos Un gusto Bye Hola Carlita ¿Cómo estás? ¿Ya lista para cargarme? Será al revés Vamos a ganar estas dos partidas Carlita Sí, sí, ganamos La primera minera Vamos Carlita, al aeropuerto Aquí hay enemigos en estos Ajá, aquí Aquí al otro está Ya nada más queda uno Carlita, vente Vamos por ellos Tú puedes Me voy a matar Eso Carlita, hombre Carlita carriéndome durísimo Estamos pobres Vamos por ellos Carlita, vente Ah, se enojo Estoy saliendo Bien, estás ganando Aguas con el otro, eh No te quedes ahí mucho tiempo Ah, ya se fue para allá ¿Para dónde? Ah, ya lo vi Ahí viene un carro Ahí viene un carro con los carros Sí, ya vi No te vamos, vamos para acá Para regresar Ahí vamos a regresar Porque aquí nos van a agarrar Por todas las A mi derecha A mi derecha Aquí va uno Muy bien Carlita Bien hecho Ahí ya Se murieron todos Aquí cúbrete Aquí cúbrete Sin miedo Puedes salir de aquí Se veía que no se veía Ay, no más Carlita Te estás robando muy cariño Ya morimos No, no, no Ya morimos Ya morimos Ah, es que no tenía No tenía placa Chinga Volverá a la base No puede ser ¿Qué hace ahí? Ah, estaba en el pinche puente La que sigue sale Carlita La que sigue sale Sí, sí, sí Hay que concentrarlo Exacto ¿Cómo estás Carlita? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Todo bien No, no me estoy atorado Hombre, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Vamos, vamos Tú puedes Es tuyo Mátalo Toma, eso Carlita Vamos a salvar Carlita Ven por mí Carlita Corre, corre Ay, ay, ay ¿Estás solo? Sí Ay, ay, ay ¿Ahí dónde estás? Ah, en el segundo piso Nomás entra por la puerta Ay, 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 ay Tú puedes No, tú puedes Hombre Carlita sí carrea No como un paquito El pinche paquito se muere siempre Cierto, cierto Y sigamos en la cajita Ajá Aquí está cerquita Ay, güey Viene gente a la cajita Dime que no me viene Dime que no me viene Dime que no me viene Ahí está, mamá Échatelo, échatelo, mamá Sin miedo Ay, 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 ay Ay, al lado Se puede repetir ticket Sí, 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 sí Sí, bueno Más que a la cola Gracias Ábrale, mamú Ahí está ¿Ya? Llama a uno Voy a estrenar Eskin La acabo de comprar con el código Eso, mamona ¿De qué es Eskin? La de Iskra La que acaba de salir Ah, ya la vi, güey ¿Qué te da? ¿La que es para kilo? Ajá, no Yo tenía kilo con balas Así que la compré una vez Órale ¿Listo para carrierme? Mi primera partida del día Güey, bien frío ¿Podemos caer acá en Boundyard? Sí Sí, toda mi vida aquí En Vallertita Ah, qué chido Está bonito Bueno, me gustó bastante El chingo de doctor Pues sí, playa Pero está chido Te había tirado al otro también Buena, güey Ahí, en ese edificio Quedan muertos Buena, buena Trago los controles cambiados Porque estoy jugando al Colvard Se me traba A puntar Aquí hay otro, güey Vamos a mover tanto Ojo Corona atrás Muerto ese, güey Muerto la corona Hay otro ¿Hay otro meme ahí contigo? Sí, hay otro aquí ¿Matas uno de negro? No No he encuerao No he encuerao No, entonces está aquí El de negro Estaba acá, güey Ay, no mames Lo hice caca, güey Tres placas Aquí tengo Vamos por esa corona Sí, güey Vamos por esa corona Se caliente Ya se cayó la primera Qué buena mochila soy Somos, somos, somos Vamos a ver qué tal Dispara el arma Hijo, a la verga Me espantaste Compadre Ese que era un vato, güey Yo lo hice, yo lo hice No lo veo por la de esta Está rotísimo, güey El otro está aquí arriba, güey Uy No, está afuera El otro De que estaban los dos adentro Verga, si me mataba a mí Me iba a emputar, güey ¿Mato a los dos? Sí, me chingué los dos A la verga Ese ahí del baño Lo inspiró Sí, eh Como que No, pero la cagué Le fallé un chingo de tiro Ese, güey Buena, güey Ahí, güey, güey Gente atrás, gente atrás ¿Dónde? Ok, voy, voy Llega, llega a llegar otro Qué pendejos Le mataste tú Qué buena, güey Al Donald Trump, güey Al Donald Trump Al nacer va a haber caja de ellos Yo creo, ¿no? No, no Está vacía, güey No seas mamón Que no te puedes subir por aquí No, no, no se puede Sí, se puede ¿Cómo chingas, no? ¿Se pudo? Sí, a huevo A la verga Ojo, eh Que aquí hay gente enfrente Yo no pude Uy, no, no, no Está ahí Está a la derecha Todo largo eso Yo creo que va a reverber A su compañero Porque lo tiene Cito Vaya ese, tío Vaya, pues Qué pedo Cuánto se dio ese pendejo Buenísimo ¿Viene otro? ¿Viene otro? Sí Buenísimo Buenísimo No mames, si me hubieran matado Me cago, güey Salió viéndome el mamón, güey Bienvenido al mundo del control Ah, se me mamó, güey Ay, qué verga, se me apagó el monitor Uy, no No sé por qué hace eso, de repente da como un flashazo Pero va a ser que tengo que ir a revivirte No, 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 como usted quiera No, yo estoy en vivo, sin pedo Digo, para que jugar yo solo, mejor voy a jugar solos, no mames Pero si es que juguemos juntos Ah, güey, yo Uy, sí Son dos, eh, son dos Y de la derecha también No, hombre Esos dos de la izquierda Ni me dieron una bala, los que me mataron Fueron los de la derecha, eh Pero es que no los veo, güey Sorry, tío No, 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 no es por tu culpa Nos tocó muy mala zona, güey En ese engar también hay gente, eh Sí, 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 mira Ahí están, eran los snipers Maldita la hora que decidí dispararle Chales Ay, me robaste mis cosas, perro desgraciado Nos fue bien, güey Nos gustan, güey Sí, sí, 15 kilos de evento Sí, güey Ve nucleus Maldita la hora Chao Un Claudio apostle ¡Gracias!